Ha pasado poco más de una semana desde que la lluvia sorprendió a toda la región y ya hay probabilidades de nuevas precipitaciones. Algunos portales de internet como Water Channel o AccuWeather dan altas probabilidades de lluvias en todas las comunas de la región. En la Oficina Nacional de Emergencia de Atacama están analizando los modelos y están a la espera de tener más informes técnicos respecto a estas posibles precipitaciones. Nosotros estamos esperando los análisis de la Dirección Meteorológica de Chile por los modelos dinámicos. Nosotros trabajamos con modelos dinámicos para la evaluación de este núcleo frío en altura. Nuevamente nos va a afectar. Es por eso que aproximadamente día miércoles o jueves vamos a tener los tres modelos para entregar una información mucho más acertada en términos de precipitación para el fin de semana. Y vamos a emitir la alerta correspondiente si es que no se ha modificado en los próximos días la evolución del núcleo frío en altura. Así que estamos esperando los análisis de los organismos técnicos tanto de la ONEMI, de la Dirección Meteorológica de Chile y del NOADE que es el que nos brinda también información con respecto a este tipo de situaciones. En tanto, el Comité Regional de Emergencia realiza una actualización de las acciones y también de las formas en que se abordan las situaciones de este tipo en la región. Es por eso que lo primero es coordinar las ayudas y los apoyos en caso de enfrentar una situación mayor. Por lo tanto, estamos recabando la información con respecto a la actualización de cada uno de los recursos de cada una de las instituciones que participan en el Comité justamente para tener un documento legal lo más feino a la realidad posible. Por lo tanto, estamos trabajando en esa línea. Vamos a trabajar ya la próxima semana justamente en la revisión del plan obteniendo las informaciones de cada uno de los servicios y para, digamos, modernizarnos y agilizar los procesos de actualización del plan. Esto más ahora que nuevamente las lluvias podrían llegar a la región. Aún falta, pero lo importante es estar preparados ante una nueva posibilidad de precipitaciones. ¡Gracias!